Me llamo Blanca y nunca pensé que el deporte me ayudaría a convertirme en la mujer que soy actualmente. A los 4 años fue la primera vez que cogí una raqueta, pero no fue a esta bachiller cuando durante una competición AGM Sports me planteó ¿Quieres ir a estudiar a Estados Unidos con una beca deportiva? ¿Beca? ¿Deporte? Entonces creí que no me hablaban en serio, pero mi familia entendió que aquello era cierto, posible y desde luego una gran oportunidad. AGM Sports me guió en todo momento con la parte académica, como preparar los exámenes y recordándome la importancia de un buen expediente académico. También, en lo deportivo, me explicaron qué resultados debía obtener para conseguir una beca. Contactaron con entrenadores, buscaron universidades según mis expectativas, hasta que sí, conseguí una beca deportiva para estudiar en una universidad de Estados Unidos. Durante mis años en Gold Day Peacom, entrené, estudié y viví intensamente esta experiencia única, mi sueño americano. Durante estos años y hasta mi graduación, Fundación AGM fue la encargada de asesorarme en la parte académica, profesional e incluso personal. Trabajamos en un plan de desarrollo profesional durante mis cuatro años de universidad, que incluía workshops, preparación de entrevistas, elaboración de currículums y mi participación en el AGM Training Program, mi primera experiencia laboral de la mano de AGM. Después de mi graduación y con 23 años, he vuelto a España para formar parte del equipo de marketing de Adidas. Esto no es un cuento, es mi vida real. Soy Blanca Sancho y apoyo AGM Women porque me gustaría que cientos de niñas disfruten de una experiencia vital como la mía.